Para cerrar esta segunda parte de RE y LA mayor, les traigo una última cumbia del maestro Niceto Molina que tiene RE y LA mayor. Acuérdense que la cumbia la estamos practicando. Como si fuera el güiro. Tengo un sentimiento triste, lo vivo pensando con mucho dolor. Dime por qué no volviste dejando conmigo esta desilusión. Ingrato que es el destino, toda mi esperanza con ella se fue. Por no haberla conocido, no sé cómo vino, ya no sé qué hacer. Te fuiste alejando como las aguas del manantial. Y yo quién sabe cuándo, quién sabe cuándo la irá a alcanzar. Te fuiste alejando como las aguas del manantial. Y yo quién sabe cuándo, quién sabe cuándo la irá a alcanzar. Le juré a la candelaria que me enamorara a esta desconocida. Porque atormentaba mi alma como lo hizo aquella con su despedida. Le juré a la candelaria que me enamorara a esta desconocida. Porque atormentaba mi alma como lo hizo aquella con su despedida. Te fuiste alejando como las aguas del manantial. Y yo quién sabe cuándo, quién sabe cuándo la irá a alcanzar. Te fuiste alejando como las aguas del manantial. Y yo quién sabe cuándo, quién sabe cuándo la irá a alcanzar. Y yo quién sabe cuándo, quién sabe cuándo la irá a alcanzar.